AgriVert es un módulo de agricultura vertical automatizado, tiene una producción 100% orgánica y sostenible. Está integrado con herramientas IoT para controlar y monitorear la producción, lo que permite aumentar el volumen de producción hasta 4 veces, optimizando eficientemente la tierra y el agua. AgriVert es adaptable a diferentes entornos y también permite acelerar el tiempo de cosecha de los productos, especialmente de las hortalizas, mejorando su calidad y su contenido nutricional. Con AgriVert lograremos aumentar la productividad agrícola reduciendo recursos tales como agua y tierra, asimismo también disminuiremos los índices de agroquímicos y pesticidas que se encuentran en los alimentos que consumimos, tales como frutas y verduras, las cuales son dañinas para nuestra salud. El proyecto tiene un gran potencial, hemos realizado investigaciones y la accesibilidad económicamente es viable, así también hemos realizado testeos con algunas personas quienes han validado el producto. Bueno, decidimos participar porque nuestro proyecto es un proyecto innovador, se alinea a los desafíos planteados dentro del concurso, asimismo busca solucionar una de las problemáticas globales y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, me siento muy contenta, feliz de haber pasado a las regionales. Yo me siento muy feliz de representar a la Universidad de las Regionales de Bogotá. Me siento muy emocionada y a la vez también siento una gran responsabilidad ya que vamos a concursar en la regional. Muy contento, porque siento que es una gran oportunidad para el crecimiento del proyecto. La RUID fue una fuente de conocimiento importante para el desarrollo del proyecto, cursos como investigación y innovaciones tecnológicas, recursos humanos, cadenas de suministros y otros más apoyaron a la construcción del proyecto. Nosotros hemos aprendido a trabajar en equipo y aceptar la opinión y las ideas de los demás participantes. Aprendimos nuevos conocimientos y herramientas como el Design Thinking, Business Model Canvas, los cuales nos permiten gestionar mucho mejor los proyectos. Bueno, considero que va a ser una fase muy ardua, ya que van a ir diversos equipos y nos preparamos practicando el idioma inglés en las presentaciones. Y bueno, nos estamos preparando con investigaciones para poder fortalecer nuestro proyecto. Imagino un evento de mucha interacción, de muchas ideas de negocios sociales impactantes. Y para ello nos preparamos investigando a fondo y acudiendo a expertos en el tema para madurar mucho mejor nuestro proyecto. Para ello nos hemos preparado fortaleciendo el equipo y el proyecto. Las expectativas siempre son unas positivas de ganar. Más allá de eso, de adquirir nuevos contactos, nuevos conocimientos y más oportunidades para poder realizar el proyecto a gran escala.